A entrevistar a la querida Ibi Cángaro en la mañana de Juan Domingo, la gran investigadora Ibi Cángaro. Bienvenida, Ibi. A esta compañera la conozco. Gracias, gracias por la bienvenida, por el Día de la Militancia y cómo hablar ahora después del precioso poema de Luis Alem, ¿no? Que nos dejó a todos tan conmovidos. Así que, bueno, gracias por el recibimiento después de algunos días de estar ausente, después de un tiempo ausente aquí. Contanos cómo van tus investigaciones. Mirá, el último tiempo estuve dedicada fundamentalmente a seguir lo que yo llamo, parodiando de alguna manera un eslogan que la derecha supo usar contra Cristina y contra el kirchnerismo y contra el peronismo, inclusive. La ruta del dinero genocida. Porque, si bien todos los juicios por la verdad y demás han llevado a la prisión a muchos criminales genocidas y demás, hay una línea que a mí me interesa particularmente, que no se ha seguido judicialmente y que sigue con cierta impunidad, salvo algunos casos puntuales, que es, ¿qué hicieron con todo lo que afanaron? Y a mí me parece un tema interesante también para plantearlo para todos aquellos que inclusive son o negadores de lo sucedido en la dictadura o inclusive los reivindicadores que le dan un marco ideológico a esto de asesinar y arrojar personas vivas al mar, de robar bebés y demás. Demostrándoles que, además de criminales, fueron chorros comunes, fueron simples ladrones, y eso es algo que a los reivindicadores de las dictaduras de alguna manera les jode un poco. Entonces, a mí cuando algo les puede molestar, vayamos también por ahí, ¿no? Así que me puse a seguir esta línea de todo lo que han ido robando a sus víctimas y demás, y qué ha pasado con ese dinero. Algo que no se ha investigado y que a mí me da la sensación que esa guita es la que están usando para financiarse los mismos genocidas que están presos. Porque la primera pregunta que me hice fue, ¿por qué unos diputados libertarios empezarían desde febrero a hacer lobby a favor del indulto de los genocidas presos a cambio de qué? Sabemos que los que los maneja ellos básicamente no son las ideas sino la guita. Entonces vos decís, si ninguno de estos diputados libertarios tiene un fundamento ideológico profundo, una postura tomada muy concreta con respecto, por ejemplo, a este tema, como si la pudiera tener Villarruel, entonces me pregunté, ¿habrá guita detrás de esto? Es una pregunta bastante fácil. Y sobre todo pensar, ¿cómo se mantienen? ¿Cómo mantienen todo ese lobby, estos milicos que no tienen desde hace muchísimo tiempo ingresos propios? ¿Cómo hacen para vivir en cárceles VIP como Ezeiza cuando sabemos perfectamente que algunos privilegios se pagan, teniendo en cuenta que están en Campo de Mayo y en Ezeiza en condiciones absolutamente diferentes a las de un preso común? Eso creo que lo hemos hablado aquí también, que tienen gimnasio con maquinaria, tienen enfermería 24 horas, sala odontológica, tienen por cada uno de los presos, cada uno de los presos en Ezeiza dispone de 97 metros cuadrados para sí mismo. Imagínate, cuando un preso común tiene menos de 2 metros cuadrados en una cárcel común, esto tiene 97. Todos esos privilegios, a mí con mi malicia que me caracteriza, infiero que puede haber dinero detrás. Entonces todo esto me fue llevando a seguir algunas pistas, que algunas son conocidas y otras no tanto, y llegar a la conclusión de que esa plata está vigente todavía en algunas cuentas offshore. Ustedes, que son más memoriosos y saben mucho más que yo de algunas cuestiones, recordarán que, por ejemplo, la ESMA estaban tan organizados en el choreo que habían armado sus propias empresas, por ejemplo una inmobiliaria propia, para vender todas las propiedades y bienes que robaban a los detenidos solamente en la ESMA. Tal era la organización, y fundaron una empresa que llamaron Willry, que eran los apócopes de los nombres de ficción que tenían un par de ellos, y con esa empresa blanqueaban lo que afanaban. Willry estaba a nombre de Radice y de Huamond, que eran los socios de esta empresa. Tenían tres sucursales con Willry, Sociedad Anónima, tres inmobiliarias en la capital federal, para vender las propiedades que choreaban. Que eso quedó demostrado en algunos juicios, que inclusive algunos han reconocido sus propias viviendas, que estaban, por ejemplo, a nombre de familiares del Tigre Acosta y demás. Ustedes recordarán el caso más emblemático, que fue Chacras de Coria, por ejemplo. Chacras de Coria fue todo un loteo que hicieron de viñas y demás en Mendoza, expropiadas a una gran familia. Todo eso se vendió, y varios de esos terrenos están aún a nombre de algunos de los genocidas que manejaron esas empresas. El punto es que todo esto tiene un devenir hasta la actualidad, porque solamente de ESMA, con la creación de estas diversas empresas, tuvieron un administrador de estos bienes, que fue Egea, Miguel Ángel Egea. Miguel Ángel Egea, ya en ese momento, sobre finales de los 70 y principios de los 80, pero ya en dictadura, empezó a crear varias empresas offshore, con la finalidad de la barlaguita afanada solamente de la ESMA, ¿eh? Estamos hablando. De esas 38 empresas, hay dos que siguen vigentes. Están en la actualidad funcionando y fueron, y esto no es un detalle menor, fueron, no me sale la palabra como de ser refundadas, no, pero rehabilitadas en febrero del 2024. Y uno dice, pero si Egea está muerto. Sí, pero la mujer de Egea, no. La esposa de Egea figura como socia en varias de esas empresas offshore, y es quien en febrero de este año revalidó dos de esas empresas que están en funcionamiento. ¿Y por qué marcó febrero? Porque febrero fue el mismo mes en que los diputados libertarios empezaron a reunirse con el grupo de abogados, entre los que está el hijo de Ibérico Sainz-Yen, que son los abogados que definen a los genocidas, en la casa del sacerdote, en la fundación del sacerdote Olivera Rabasi. Yo todo eso creo que se los comenté en algún momento. Olivera Rabasi, también hijo de un genocida. En febrero de este año empezó el lobby en pos de la liberación de los genocidas, y coincide con la revalidación de las cuentas offshore que están a nombre de Bárbara Franz, esposa de Miguel Ángel Egea, donde la varían aparentemente, y esto lo tengo que decir en potencial porque no lo puedo demostrar claramente, parte del dinero que viene desde la dictadura girando en estas empresas offshore. Todo esto está documentadísimo, están los papeles que pude ir consiguiendo, se puede chequear perfectamente, pueden ver las notas en data clave, que es donde yo habitualmente escribo. Pero tirando de este hilo, que empezó con la ESMA, encontré también otras rutas del dinero, y de esto posiblemente ustedes también se acuerden, del rubo al Museo de Bellas Artes, en la Navidad de 1980. El Museo de Bellas Artes, que está ahí en el barrio más caro de Buenos Aires, un sitio al que turistas y propios visitamos asiduamente. Bueno, la madrugada de la Navidad de 1980, el museo estaba con algunas reformas, por los andamios treparon cuatro tipos, entraron directamente a la Sala Santa Marina, se llevaron 23 obras de arte, entre las que había un Gauguin, un Rodin, Cezanne, bueno, valiosísimas, más de 30 millones de dólares en obras de arte, y salieron como Pancho por su casa. Todo ese robo tiene el sello de Aníbal Gordon. Es claramente, se ha demostrado, dos años después hubo un robo prácticamente similar al Museo de Arte Decorativo de Rosario, una de esas obras se encontró en el baúl del auto del chofer de Aníbal Gordon, por ejemplo. Y este robo del Museo de Bellas Artes, que parece muy de guante blanco, tuvo también la impronta con los métodos genocidas, porque durante todo el año consecuente al robo, los empleados, los testigos, inclusive hasta el curador de las obras de arte, padecieron secuestros, padecieron torturas y demás, con el único fin de silenciarlos. Las obras de arte estuvieron tal derrotero, solo aparecieron tres, el resto siguen desaparecidas, que recién hace pocos años, las tres que aparecieron, por voluntad absoluta del juez Ollarbide, hay que decirlo también, aparecieron en manos de un traficante de armas, chino del tipo. Este traficante de armas había estado en negociación con Guglielminetti. Recordemos también que Guglielminetti era otro de los lavadores de guita, de lo afanado por los genocidas. Guglielminetti había armado una empresa también offshore, que se llamaba Silver, en Miami, donde además de trabajar, de lavar dinero, traficaba armas y drogas. Siguiendo la ruta, es bastante claro, que la banda de Aníbal Bordon, a la que pertenecía Guglielminetti, y afanó las obras de arte, las traficó a través de la empresa que tuvo Guglielminetti en Miami, y de esa manera llegaron a las manos de este chino, no me acuerdo qué origen tenía este traficante de armas. Pero digamos, para no dispersarnos tanto en datos, la realidad es que todas esas empresas, varias de ellas siguen aún vigentes. Guglielminetti es uno de los presos que está en Esaiza, y fue, por ejemplo, el que les presentó la carpetita a los diputados libertarios, con todos los fundamentos de por qué ellos tenían que estar en libertad. La empresa de Guglielminetti dejó de estar a nombre de él, pero así como hay algunas empresas que están a nombre de la mujer de Egea, hay otras empresas offshore y cuentas offshore, que están a nombre de Mariana Bosch. ¿Y quién es Mariana Bosch? Que también, como Bárbara Franz parece que maneja la placa robada en dictadura, es la mujer, la viuda ahora, de Sánchez Reise, otro genocida, que fue socio precisamente de Guglielminetti, en esta empresa offshore tapadera para traficar armas y demás. Posiblemente mi relato esté un tanto confuso, porque hay tanta cantidad de material y tanto dato que es medio difícil compendiarlo en pocos minutos, pero la realidad es que a lo largo de este tiempo pude reconstruir todo un esquema, del que puse solamente dos ejemplos como Will Rie de Esma o las obras de arte robadas, pero es mucho más que esto, y hay todo un esquema absolutamente organizado por distintos grupos de genocidas, muchos de los cuales hoy están presos pidiendo por su libertad, que han armado una estructura absolutamente sólida para lavar el dinero y las propiedades robadas durante la dictadura en cuentas que aún siguen vigentes y con un dinero que nunca explicaron dónde estaba. Una cuenta groserísima que una puede hacer o que pude hacer yo solamente viendo lo que está demostradamente comprobado que han robado, la cifra total no bajaría de los 80 millones de dólares en un total. Es mucha guita para que se la hayan dilapidado, para que nadie pregunte dónde está. Sabemos, por ejemplo, otra de las rutas es Astiz, Astiz y la familia Astiz. La familia Astiz es propietaria de un colegio en el corazón del barrio Chauvin de Mar del Plata. Chauvin, como decimos los que vivimos en Mar del Plata, ¿no? Si no sería Joven, posiblemente. El barrio Chauvin está al lado de los troncos, es la zona más cara de Mar del Plata. La familia Astiz tiene ahí un colegio de una manzana, es el colegio más caro de la ciudad. ¿Con qué dinero pusieron semejante colegio cuando era supuestamente una familia de clase media de un militar, como fue el padre, también marino, de Alfredo Astiz? O sea, uno se pregunta, ¿dónde está? O yo me pregunto, ¿dónde está toda esa guita? O sea, posiblemente siga circulando para financiar todos los privilegios que gozan y que siguen gozando estos tipos que deben estar presos y presos en cánceres comunes, no gozando de libertad de prisión domiciliaria, como la mayoría de ellos, o en prisión efectiva en el campo de Mayo y en el Seiza, con los beneficios que ellos le negaron a sus propios presos en centros clandestinos. Tremendo, Ibi, tremendo tu informe, tremendo, tremendo. Es muchísimo más, yo le estoy haciendo una semblanza muy por arriba, muy desordenada. No, y además, el tiempo necesita todo un tiempo para eso, que no es en un plan, es en la vida. Ibi, vos enorgulleces a todo el espectro de periodistas que luchamos por la libertad. Ay, hermosa, gracias Nora, gracias con todo lo que te admiro y te quiero, es hermoso lo que me decís. Quienes quieran seguir un poco más en detalle y ver que todo esto tiene un fundamento de datos y de papelería y todo, que me cuesta mucho encontrar, porque como ustedes saben, yo me manejo solamente con lo que es información pública, no tengo fuentes, no tengo agenda, nada. Lo pueden encontrar en el portal Dataclave, ahí está toda la serie de notas. Dataclave. Dataclave.com.ar Y una última cosita, claro, y una última cosita para cerrar, fíjate que de algún modo los debo estar molestando bastante a estos muchachos que están ahí presos, porque tienen otro beneficio más, que olvidé de comentarles, que es que tienen sus propias redes sociales, o sea, que no tienen los demás presos comunes, ellos tienen un sitio en Twitter, que ahora se llama X, que se llama Los Muertos Vivos. Desde esa cuenta, Los Muertos Vivos, cuenta de Twitter, que empiezan tuiteando a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche siguen, o sea, que no tienen límite horario, acceso a internet, a redes, a todo. Desde esa cuenta, empezaron a seguirme y sistemáticamente me ponen me gusta en todas las notas o comentarios que yo hago acerca de ellos. Es una cosa que pretenden, como intimidante, y a mí, lejos de intimidarme, me redobla los esfuerzos porque digo, bueno, las debo estar molestando un poquito y eso me encanta. Así que bueno. Qué bárbaro. Cuídate, Ibi, sos muy valiosa para nuestra sociedad. Bueno, sí, yo estoy con custodia policial por otros temas y otras amenazas de otros lúmpenes como estos personajes, así que estoy con custodia, pero bueno, ya me acostumbré. Muchísimas gracias, queridos compañeros. Muchísimas gracias a vos. Sobre todo en el Día de la Militancia, y un beso especial para Nora, la flor de esa mafia que está ahí en el estudio. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.